A ti te toca tocar la tumba Desde el negrito marumba En esta clase de toques soy bravo y no me confundan A ti te toca tocar la tumba Desde el negrito marumba En esta clase de toques soy bravo y no me confundan Porque yo te traigo salsa rumba marumba En esta clase de toques soy bravo y no me confundan En esta clase de toques soy bravo y no me confundan En esta clase de toques soy bravo y no me confundan En esta clase de toques soy bravo y no me confundan En esta clase de toques soy bravo y no me confundan